También nos dejan su testimonio las reconocidas nadadoras cordobesas, Georgina y Virgilia Bardach. Hola, soy Vicky Bardach y estoy con mi hermano Georgina y Andrés González. Somos miembros de la Selección Argentina de Natación e integrantes de la Mil Distantes, lo cual es un gran orgullo para nosotros. Bueno, lamentablemente no pudimos estar presentes en esta ocasión. Desde Madrid le deseamos el mayor de los éxitos al futuro gobernador de la provincia. Y bueno, ya que estamos, un saludo a todos los que están ahí presentes. Símbolo del automovilismo cordobés, nuestro múltiple campeón nacional, Gabriel Rayes. Pues yo soy Gabriel Rayes, es corredor de autos, ya estoy retirado, ahora estoy cerca del automovilismo, pero no manejo más. Yo puedo hablar de lo mío, del deporte, pero creo que lo primero por lo que José Manuel tiene que volver a ser gobernador es por todo lo que hizo por la provincia de Córdoba. Realmente hizo un cambio inmenso, todo eso se lo debemos a él. En el deporte, en lo que yo sí puedo opinar, en la época que fue gobernador él, tuvimos un campeón del mundo. Y nuestra esperanza es que en los próximos cuatro años tengamos muchos campeones del mundo. Él es el único cordobés campeón mundial de rally, Gabriel Pozo. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Gabriel Pozo. Soy deportista, piloto de rally. Yo conseguí muchas cosas porque creo que, por un lado, le dediqué mucho tiempo, esfuerzo. Pero, por otro lado, también, si no hubiese tenido el apoyo de un gobierno y si no hubiese tenido el apoyo puntualmente de vos, hubiese sido imposible poder llegar a Europa, poder lograr ser campeón del mundo. Creo que sos una persona que, indudablemente, va a laburar y va a ir para adelante con el objetivo final de intentar tener Córdoba cada día mejor. Y ojalá podamos estar juntos haciendo cosas y trabajando para que todo sea mejor. Desde Río Ceballos está con nosotros el campeón argentino 2005 de rally, Marcos Ligato. Hola, soy Marcos Ligato, piloto de rally. Bueno, contento de este nuevo lanzamiento, José. La verdad que es una nueva oportunidad. Los cordobeses te necesitan. Tenés mucho más para hacer. Siempre hay cosas para hacer por Córdoba y con tu capacidad no tengo duda de que la vamos a lograr. Durante el mandato de José Manuel de la Sota se creó el Córdoba Rally Tina en el cual participé. Yo, como amante de los fierros, le debo mucho a la gestión de la Sota para estar donde estamos hoy. Sé que en estos próximos cuatro años que vas a estar en el mandato, tenemos que pelear por todo esto y por mucho más por el automovilismo. Y bueno, contá conmigo, como te dije antes, con el equipo para que podamos cumplir con todos los objetivos. Gracias.